Excelente amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el día de hoy traemos una historia realmente, realmente buena. Esta historia es de una persona que sale desde España en su motocicleta a conocer el mundo. Amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Amigo, primero que nada, bríndale tu nombre, por favor, a la gente. Soy Manolo Sánchez. Manolo, platícanos un poquito acerca de todo este trayecto que andas haciendo en la motocicleta. ¿Cómo comienzas? ¿Cómo te nace la idea de empezar a andar en moto? A mí siempre me gustó viajar, hacer travesías por la naturaleza. Menos las ciudades, pero un poquito por la naturaleza. Y lo he hecho de siempre, desde que era pequeño. Andando en bicicleta, a caballo, en kayak, en 4x4. Pero hace unos menos de 20 años, 18 años por ahí, pues me entró la afición por usar la moto para el campo, para conocer la naturaleza en moto. Y ahí empecé a hacer travesías, excursiones en moto. Y bueno, pues yo siempre quería viajar por el mundo. Pero cuando uno trabaja y tiene familia, pues hay limitaciones. Tiene que ser una cosa u otra. No tuve que esperar. Y cuando pude, pues decidí ya separarme, organizarme, lanzarme a recorrer el mundo en moto. Ahorita nos comentabas que en el 2017, cuando comenzaste con esta travesía, dices, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo porque voy a empezar a andar en moto. Platícanos un poquito de eso. Bueno, lo pensé unos años antes porque tuve que organizarme un poco. Tuve que mentalizar a la familia, organizar la finanza y ahorrar un poquito para unos cuantos años hasta que me pensione y lo que he ahorrado para la jubilación, pues me llegue. Claro. Todavía no llega. Y eso empezó en el 2014, pues en el 2017 ya empecé a viajar. Ahora platícanos todos los lugares si has conocido. Más o menos ahorita del 2017 al 2022, ¿cuáles son los lugares que tú has visitado ya? Mucho. ¿Muchísimo? Mucho. Yo el primer viaje fue unos 14.000 kilómetros, 40 días. Crucé Europa por el norte. España, Francia, Polonia, República Báltica. Crucé a Finlandia. Llegué hasta la Laponia, ya el círculo por el Ártico. Y por ahí crucé de Finlandia a Suecia. Y luego crucé Suecia en Tena a todo lo largo. Pasé a Finlandia. En Noruega me la salté. Le tomé un poquito de manía. No, no. No voy a entrar. Son manías personales. Claro, claro. Decidí no entrar en Noruega porque cobran por todo. Sí, no, no, no. Y digo, bueno, pues no voy a Cabo Norte, no voy a pagar ese peaje. Ahora estoy en Noruega y pasé a Finlandia. Y de Finlandia otra vez a Alemania, Bélgica, España. Eso fue en tu primer año, ¿no? Esa fue la primera, la travesía más larga que hice. Yo siempre he hecho pequeñas excursiones, pero como todo el mundo, 15 días, una semana, tres días. Claro. Y esa fue la más larga. 40 días, unos 14.000 kilómetros. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de que tú eres de España y andas ahorita en Sonora. Platícanos, ¿qué te hace venir para acá? Pues yo tenía mucha ilusión y muchas ganas de visitar América. Especialmente América desde México hasta la Patagonia. El norte menos. Más tarde, pero de México para abajo. Y bueno, pues le tocó. Le tocó porque en África tuve que... O sea, en África he estado seis veces, pero no la he hecho entera. Y tiene problemas de golpe de Estado y tuve que... Guardar un poquito. Guardar un poquito. Y entonces le tocó a América. Oye, y por ejemplo, de aquí del municipio de Guatabán, porque es donde te encuentras actualmente, ¿de aquí para dónde vamos? De aquí voy a los mochis. De los mochis, la Barranca del Cobre. La Barranca del Cobre, pues por ahí llegaré a Durango, bajaré el espinazo del diablo, llegaré a Mazatlán. Y de Mazatlán pondré rumbo a Ciudad de México. Pero sin prisa. Es decir, tengo muchos amigos que he dejado en el camino de ida, que quiero visitar en el camino de vuelta a Ciudad de México. Relax. Relax. Y luego llegué a Cancún. Ay, casi nada. Me dan ganas de subirme a la moto yo también ahorita. Vámonos, vámonos. Pero siempre sin prisa, disfrutando del camino. ¿Y esta es la moto que te acompaña desde el 2017? No, esta es la que me acompaña desde este año. En España tengo otras dos motos. Y una de ellas es la que me acompaña desde... Bueno, las dos las tengo desde el año 2006. Pero la que me acompaña en los viajes largos es la que tengo una Honda también. Ok. De 650 Transout. Es la que me acompaña en el 2017, 2018 y todos los viajes que hago por Europa. Pero para América quería una especial. Ok, ok, ok. ¿Te trajiste la de los ricos? No, la compré aquí. ¿Aquí la compraste esta? No, no, en Morelia. Órale, órale, bastante interesante este cotorreo. Esta moto es mexicana. Es mexicana. Sí, sí. Órale, órale, genial. El kilómetro cero, el uno lo hizo en México, en Morelia. Oye, a todo dar, a todo dar, la verdad, eh. La verdad es que esto es una historia bastante interesante. Y me gustaría a mí que me comentaras cómo se vive la vida en una motocicleta. Eso es muy difícil, yo no sabía decirlo, eh. Verás, yo muchas veces he pensado qué es lo que me atrae esta vida. A todo el mundo no la atrae, pero hay mucha gente a la que sí la atrae. Yo no sabía decirlo. Yo creo que me da mucha alegría cuando por la mañana arranco y empiezo a hacer kilómetros que ese día. Y luego me afiso mucho con el calor. Y estoy deseando, pues, dibujo una sombra. Pero que, pero al día siguiente es igual, estoy deseando arrancar. Claro. No, no sé qué es lo que me atrae de esta vida, pero, pero. Pero aquí ando, no, pero aquí ando. Oye, y por ejemplo, platícame alguna anécdota, la más increíble, la más perra, la más buena que tengas y la más mala dentro del mundo de la motocicleta. No la tengo seleccionada, eh. La más buena. Sí, la que tú digas, esta vez, se la rifaron. No fue muy bien. Tendré que improvisar, pero la más mala fue un accidente de tráfico que tuve. Un coche que venía en dirección contraria en una carretera de traje de río y venía, me llevo por delante. O sea, yo estaba casi parado en mi carril y un coche que venía, salió por el carril que no le tocaba, por el mío, y me llevo por delante. Pero absolutamente no me pasó nada. ¿No te desanimó eso un poquito? No, me asustó mucho. Eso sí, ¿no? Me revolvió por la carretera, al final, pues la moto, o sea, pudimos seguir viaje, esto fue en el 18, pudimos seguir viaje, hicimos 10.000 kilómetros más hasta volver a España ya a reparar las cosas bien del todo. Pero que no interrumpió el viaje, no pasó parte delante de nada. Tuve mucha suerte. Genial, genial. Eso fue lo que yo recuerdo así más malo. Nunca he tenido problemas de violencia, ni de asalto, ni nada. Nunca, nunca. Una que a ti te guste mucho, que digas, esta anécdota a mí en lo particular me gusta. Me gustan muchísimas, pero no sabía cuál decir. Por ejemplo, me encanta encontrar moteros en la carretera y que de ahí salga una amistad. Lo digo porque creo que pocas veces me ha pasado. Vale, es un par de ellas, pero es lo que me viene a la cabeza ahora. Algo bonito, pues si ya empiezo a dejarlo un poquito, pues la hermandad motera que se vive en la República de México, eso es lo que más me ha sorprendido de este país. Y lo que está haciendo es que mi viaje por América, por la República de México en esta ocasión, sea mucho más fuerte como vivencia que cualquier otro viaje que haya hecho. Porque me está permitiendo, a través de los contactos de las personas que voy conociendo, del mundo badbiker, me está permitiendo meterme en la vida real. Qué genial. En otras situaciones lo que ves es la vida de turista, ves un poco de lejos lo que está pasando, pero el apoyo y la acogida que me están dando los moteros, me están viniendo a meterme un poco y conocer un poco a día real. Que sepan que no solo los moteros, también ha habido algún otro colectivo como pescadores que también me han acogido y me han recibido muy bien. Qué bueno, qué bueno, la verdad. Aquí hay una cuestión, aquí hay una cuestión a mí, por ejemplo, que me brinca un poquito. ¿A ti te ha tocado que en otros países, que no sea en México, se presente una hermandad como la que usan aquí en la cuestión de las motos? No, no. En todos los países se vive una cierta afinidad. Es decir, si estás en un país y... Después del accidente, aquí busqué fue un motero para que me llevase un taller. Y me llevó, o sea, él dejó lo que estaba haciendo y me guió un taller. Y ahí me atendieron. Para las reparaciones, más o menos, etc. Hay hermandad, hay apoyo. Pero, por ejemplo, aquí en México tú haces eso y no solo te lleva al taller, sino que una vez que te ha dejado el taller, busca ver si necesitas quedarte en algún sitio. Claro. Se mete mucho más. Ajá. Hay un poquito más de hermandad. Sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, aquí nosotros en el municipio de Guatabampo, tenemos ahorita en estos momentos cierta problemática en la cuestión con los motociclistas. No, muchos no siguen las reglas de tránsito, muchos no hacen las cosas de la mejor manera para ir con bien a cada uno de sus lugares. ¿Tú qué le recomendarías a tu estadio? ¿Cuál es tu recomendación como una persona que ha andado por un sinfín de lugares y que conoces diferentes culturas viales? Yo no me siento capaz de dar ningún consejo porque no creo que sepan más. Yo lo que puedo decir es que yo veo a los conductores de carro en México en general razonablemente prudentes con las motos. Yo me esperaba tener más miedo y son bastante prudentes, aunque no es lo que oigo todos los mexicanos, pero lo que yo percibo es que los conductores de carro en México en general son muy prudentes. Justo, ¿por dónde andarías, amigo? No quiero saber por dónde te andas paseando, la verdad. Y lo que sí veo también es que hay muchos accidentes de motos en México, más de los que he visto en otros países. Casi todas las personas, he conocido muchos motos aquí en México, el porcentaje de personas accidentadas con el alajamiento de estado es muy alto. O sea, yo en España, los motos que conozco, muy pocos tienen reparaciones. Claro, sí, 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 sí. ¿Qué recomendarías? Pues no lo sé. Andar con cuidado, ¿no? Seguro que tienen cuidado. No, si tuvieran cuidado no les pasara eso. Que cuidado se tiene, lo que ocurre es que, yo qué sé, hay animales sueltos, hay muchos baches en la carretera, hay muchas cosas. Totalmente. Oye, y por ejemplo, ¿tu familia no te acompaña de repente de estas travesías? Mi mujer a veces me acompaña en travesías. De hecho, yo voy a Cancún y cuando llegue a Cancún recogerá mi mujer y juntos dedicaremos un mes a recorrer el sur de la República en moto. ¡Eh, pero qué tramposa se está brincando al lado pesado del viaje! ¡Va a llegar en avión, a gusto! ¡Ya se va a brincar lo bueno, pues! ¡Va a llegar lo sabroso nomás! No, amigo, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas brindado tu tiempo, que nos hayas compartido tu historia. A vosotros. La verdad... No, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que siempre conocer a personas de otros países, de otros lugares, que pasan por acá por nuestro Guatabampo, mil gracias de todo corazón. Por ejemplo, yo veo que esta parte, a lo mejor, esta experiencia para ti quizá era como un sueño, como un anhelo que tú tenías, un día salir en moto y conocer, ver... ¿Tú le recomendarías esto a la gente? ¡Ah, por supuesto! O sea, por supuesto. Esto se puede hacer, lo puede hacer cualquiera y no es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de decir, realmente quiero hacerlo y tienes que renunciar a alguna cosa y hacerlo. Pero no es cuestión de dinero, que es lo que muchas veces decimos. Si que me está diciendo que no es cuestión de dinero, ni que me fueran a fiar la gota y ahora te voy a llegar yo. ¡Aquí con los quijados va a ser los primeros donde van a mandar un punto! Cualquiera. Si no tienes gota, te echas gota... Ahí va a ir saliendo entonces. Amigos, mil gracias, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, encantado. Amigos, desde España. Ánimo, gracias y estamos en ESP, en directo. Muchas gracias. Gracias, gracias, amigo. Si os sirve de algo, encantado. Claro que sí, claro que sí.